hablemos de interpolación porque deberías de suavizar tu modelo mediante interpolación el objetivo de la interpolación es pasar de un modelo quebrado como el que se ve en la imagen a uno más suavizado pero por qué el objetivo principal es el presupuesto de una obra llegar a ese presupuesto de manera precisa necesitamos que ubicarlo de manera precisa aunque existen múltiples métodos de cubicación más usual sigue siendo el de semisuma de áreas finales esto se logra mediante la cubicación a través de secciones transversales o perfiles transversales mayor frecuencia mejores resultados adicionalmente a ello nuestro modelo al ser más suavizado o más preciso nos permitirá pasar de un modelo quebrado y con algunos errores como tal como el que vemos en la imagen a uno con mejores intersecciones y conexiones entre sí en la imagen vemos un ramal el cual sus saludes se interceptan de manera más precisa su liga de rasante y entroncamiento es más preciso mis tram se hace de la siguiente manera debemos de posicionarnos en el eje en cuestión y aquí en el apartado de alzado hay una parte que dice interpolar bien esto lo vamos a hacer que interpole cada vez que haya un cambio de ancho como sería el cambio de ancho de un entroncamiento que guarde este apartado y donde sea que se interpolen o intersecten las plataformas mediante línea de frontera que lo interpole en este caso le veremos que ya por ejemplo cada 5 metros adicionalmente a ello le daremos un par de clics en pantalla para pedirle que en este intervalo se calculen secciones o perfiles transversales cada dos metros y medio vamos al apartado de guardar y podríamos ahora sí aplicar el cálculo si queremos que nos corrija el apartado de la plataforma veremos más adelante por el siguiente eje que sería este que tenemos aquí la pantalla igual activar guardar y las condiciones del apartado de línea frontera a este lo vamos a pedir que interpoles desde aquí hasta este final cada dos metros y medio de igual manera ya que tenemos este modelo que se está traslapando mutuamente ahora la parte correcta es pedirle aquí stram que todos los enlaces los corrija tal manera que la próxima vez que yo le pida un recálculo y stram ya no duplicará las mediciones conexiones serán más precisas la transición entre el modelo será más suave esto nos lleva a también a que te podemos tener un modelo con un mayor l o d o nivel de desarrollo o nivel de detalle el propio modelo puede ser de diferente frecuencia el hecho de jugar con las interpolaciones me da la facilidad de densificar dicho modelo en algunas regiones es de necesitar solamente secciones cada 20 metros pero en algunas otras donde tal vez necesite trabajar obra civil en esos puntos es de necesitar una densidad mayor de mi modelo y por eso es importante suavizar tu modelo